Estación de servicio La Estrella, donde usted lo encuentra todo, presenta este toque deportivo. Y según los expertos, Brasil tiene muchas obras pendientes, tanto en estadios de fútbol como en aeropuertos o redes de telefonía, cuando falta un mes exacto para que ruede el balón en el partido inaugural del Mundial 2014. Tres estadios, los de Sao Paulo, Curitiba y Cuiabá, todavía están incompletos y cerca de la mitad de las 12 sedes necesitan hacer grandes inversiones de última hora en obras de urbanización e infraestructura. Uno de los recintos que más preocupa a la FIFA es el Beira Río de Porto Alegre, donde están inconclusas las obras de urbanización en torno al estadio y las del estacionamiento. El pasado domingo, cuando se realizó un partido de prueba con el modelo de operación de la FIFA, los aficionados entraron al estadio al lado de grandes montañas de escombros protegidos por vallas, en el lugar donde todavía se construirá el estacionamiento. El estadio más atrasado, el Arena de Baixada de Curitiba, celebrará su primer partido oficial de prueba el próximo miércoles entre el Atlético Paranaense y el Corinthians, aunque sin la capacidad completa, pues todavía falta instalar algo más de 10.000 asientos. En esta ciudad, no se pudo completar a tiempo la obra del edificio que iba a albergar la sala de prensa al lado del estadio, por lo que los periodistas tendrán que trabajar en una tienda de lona provisional. Del mismo modo, cuando lleguen a Brasil, los aficionados se encontrarán con obras varios aeropuertos inconclusas, entre ellos el Río de Janeiro y muy probablemente el de Cuaiba, que ostenta el poco honroso título de ser el peor de Brasil. En Fortaleza se están instalando un terminal de pasajeros temporal con una tienda de lona de 1.200 metros cuadrados, dada la imposibilidad de concluir a tiempo las obras de ampliación. Muchos problemas presenta la Copa Mundial Brasil 2014.